ah mira te doy la razón me acabo de encontrar con algo medio curioso no significa absolutamente nada importante pero se ve que hace poquito actualizaron algo de coso del juego de Sonic Frontiers en Steam no me digas que es la página otra vez Paco no, no, no o sea, hay una página de Steam va, o sea, hay una página donde vos podés ver los cambios que se tienen en una parte ah, en Steam TV eso, sí, sí sí, sí se ve que hubo un cambio hace exactamente tres días no sé de qué, pero hubo un cambio o es una nueva versión del juego que se subió a los servidores o es un cambio en la página no sé qué tipo de cambio se dice ahí LOL, es una fecha, dice fecha de lanzamiento interna de Steam aparentemente filtrada a través de API de Techeraptor pero también puede verificarlo yendo a Steam y a Sarasa 1 de septiembre de 2022 a las 4 LOL hasta te dan la hora? para, 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 ¿tener un artículo? ¿tener un link? eh, sí, sí, de hecho tengo los dos el link de la página como el link del coso pasa el Zelda nomás pasamelo a ver si lo pongo en el stream porque me suena muy rey a la orden, me suena muy rey vamos a cortar el jueguito un cacho algunas fechas de lanzamiento notables tomar como un grano de sal como dice SteamDB pero, a ver Trails into Revere llegará el 2 de octubre Trails to Azure, The War Fortress, Stray Uuuu, Gaming Leaks and Rumors encima Uuuu Bom Rush Mining Uncharted Legacy of Team Collection llegará el 15 de junio Sonic Frontiers llega el 1 de septiembre mira ¿Qué? ¿Puedo poner la verdad? No, primero no queda mal porque es que el release date que aparece justamente en Steam Database y en y en Sonic Frontiers es holiday del 2002 del 2022 ¿sí? y ahí está la fecha pero si lo van a colocar en septiembre es muy antes de colocar de las festividades demasiado sí capaz que ahí salió como que más como que más viene en esa fecha van a decir hey en septiembre se tiene indicado justamente algo ¿qué? vamos a colocar inmediatamente algo pero es un secreto no le vayan a decir a nadie vamos a poner algo y una persona en el rey de Sonic Frontier dice esta fecha grita marcador de posición no hay fecha de que Frontier llegue en septiembre noviembre diciembre parece lo más probable dado el historial de fechas de lanzamiento de los juegos y para capitalizar las vacaciones sí no aparte acá hay una lista en la que aparece Silkzone que es el segundo juego de sí 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 se me olvidó el nombre no puede ser bueno Home Online dice que como medio para reírse que la fecha de lanzamiento es el 28 de febrero de 2028 todavía con el meme de que no sale nunca de 2028 ya es exageradísimo ahí te das cuenta que no hay que tomarse para en serio nada de esto es lo que me gusta todos números internos James U28866759 hace nueve horas es decir el 15 de marzo a las ya saben qué Added Store API Release Date Maybe 1 me usted me entiende nada más de inglés primero de septiembre del 2022 cuando dice que dice Maybe Wrong dice que tal vez sea o sea que esté mal sí pero por obvias razones porque es que Holiday 2022 en septiembre es demasiado pronto está bien está bien dicho justo estaba mirando la página de SteamDB de Frontiers que agregaron la fecha que puede estar equivocada está bien pero por milles es una fecha por ahí es una fecha de base para trabajar o por ahí es una fecha para interna de ellos decir bueno primero de septiembre tal cosa trailer por ahí no sé que suban la última versión del juego la versión gold o cual suban alguna información con respecto al juego que vayan a decir Sonic Frontiers va a tener 30 TLC incluyendo no sé el DLC de Sonic se ha entrado confirmado Colors Ultimate para Steam la fecha de a ver hace dos años se agregó en Steam las primeras claves de Frontiers que seguramente eran las claves de los beta testers y esas cosas hace dos años y hace tres meses es cuando se publicó la página de la tienda de Frontiers fotos estoy mirando ahora en stream dice última actualización hace tres días que es cuando agregaron Stringer Data lucha de lanzamiento fin de año o sea hace dos años le dijeron a Steam resérveme este espacio claro sí claro o sea hace dos años o más y coincide coincide porque todos los leaks de los beta testers fueron en 2020 2020 2021 ahí fue cuando se salió toda la información de que el juego era una copia de Breath of the Wild que era aburrido que tenía las semillas que tenía esto que tenía lo otro eso es lo que me parece acá en juegos similares los últimos dos Tomb Raider no sé si es demasiado preso de hablar de eso pero o sea ya más o menos indica que es mundo abierto exploración una especie de tener habilidades para volver a entrar a ciertos huecos en ciertas zonas mira estoy mirando acá en la página che Facu te acordás lo que vos decías del logo hero y esas cosas acá están todos los archivos que subieron a la página de Frontiers y aparece Library Hero aparece Hero Capsule con los nombres clave que le dan a ese tipo de archivos y dice que la última modificación fue el 25 de noviembre fue cuando armaron la página del Steam 25 de noviembre y salió en público cuando fue el 10 de diciembre cuando fue que le hice yo la entrevista a SeaBlaze el logo el hero background la imagen la era de hielo se dice es horrible y te explico por qué porque es la era de hielo porque le van a hacer inmediatamente eso mirá ahí tenés varios formatos para logo esa la cápsula el retrato de esa imagen es la que va a tu biblioteca aparece así la podemos descargar cambiarle la del vector y poner eso ya tengo Frontiers ya tenés para hacer clickbait el logo de Frontiers está bueno está bueno ese pnj me sabe que se llama Hero Capsule cuál es aparece tiro Capsule es en un junto a los logitos si son horizontales si son verticales no tienen un sentido el hombre o no el logo Sega Team de Belomper está bueno el icono para el escritorio 9 de diciembre creo dice Lucy si fue el 9 de diciembre si no me acuerdo pero existo eso que solamente diga que solamente tienen inglés como lengua que he soportado y el primero por ahora por ahora la última vez que cambiaron los archivos de la página de la tienda fue el 17 de enero no sé si agregaron nuevas imanajes en eso wow el 17 de enero wow igual es probable que los vuelvan a cambiar yo no sé si es que el tema de la de la de la API o de la APA es que vayan a hacer cambios sustanciales a la información del juego o decir requerimientos mínimos porque también está en este momento en en TBA es decir to be announced puede ser te van a decir mira el juego corre en esta máquina tu PC que parece una tostadora de mano no le va a funcionar para broker pues no le va a funcionar os e o no e si es un con